Una casa de migrantes en el estado mexicano de Tabasco, frontera con Guatemala, cerró sus instalaciones al menos por un mes, debido a una serie de contagios de la COVID-19, al tiempo que puso a un centenar de personas en cuarentena. Así lo expresa el Fray Gabriel Rodríguez, director de Casa Refugio de Migrantes, La 72. Volvemos nuevamente a esta dinámica de cerrar la casa, de aislarnos, para cuidar, autocuidar también el albergue y a las personas que están dentro. El cierre se dio como medida de prevención para que en las próximas semanas puedan atender el flujo de migrantes en su paso por la frontera sur del estado. Alex Rodríguez pide el apoyo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y se supone que si cerraron la casa no hubiera gente, pero hay más de 70 personas adentro, cubanos y todos están adentro, y aquí hay niños, mujeres y todo, mujeres embarazadas, ahí duermen en la grama. Tabasco es uno de los estados mexicanos donde la COVID-19 da señales de una temida tercera ola al registrar una ocupación de más del 40% de camas para pacientes críticos y escenas que no se veían desde hacía meses como filas en módulos de pruebas rápidas y familiares con enfermos buscando información. ¡Gracias!